Menos mal y no persiguen periodistas. El último informe de la Fundación Periodistas Sin Cadenas analiza la cancelación del programa Irreverentes y la revocatoria de la visa de la periodista Londra-Santiago. El documento califica ambos eventos como actos de censura y atentados a la libertad de expresión que se propiciaron a través de mecanismos indirectos. Según el testimonio de la periodista María Sol Borja que consta en el informe, el canal RTU, antes del cierre del espacio de opinión, recibió llamados de atención del gobierno de Daniel Novoa para que modular el tono de su crítica, en particular respecto a los cuestionamientos del uso de recursos públicos para las actividades de la primera dama, Lavinia Balvonesi. A pesar de ello, la tesis oficial es que el programa salió del aire por problemas presupuestarios. En cuanto a Londra-Santiago, la motivación para el retiro de su visado era un supuesto informe de inteligencia en el que se detallaba que la periodista había cometido actos que atentaban contra la seguridad pública y la estructura del Estado. El informe además cita las declaraciones de una fuente reservada que confirma que ambos casos formaban parte de una estrategia política de Daniel Novoa con miras a su reelección en 2025. Sí, hasta esos extremos llega la ambición del presidente candidato. De ahí que Novoa pasara de ser un pro todo anti nada que pactó con el correísmo a ser su principal contradictor. En otras palabras, todo se trató de un mero cálculo electoral a expensas del silenciamiento de voces críticas. Pero este es apenas uno de los ejes de la estrategia de comunicación de la presidencia. Otro de los puntos que contempla su manejo ante los medios es el hermetismo de sus ministros y funcionarios hacia los periodistas. Según el informe, este deliberado ocultamiento de la información se ajusta a los matices de la personalidad de Novoa, un político a quien se describe como alguien que no está dispuesto a discutir con nadie sus decisiones. Con razón le va también manejando el estiaje y los apagones de hasta 11 horas. Bueno, en ambos casos, tanto el de los irreverentes como el del retiro del visado a Londra-Santiago, en su momento se dijo y se advirtió esto como una forma de amedrentamiento y de censura ante periodistas o comunicadores o actores de opinión que resultan incómodos para el gobierno. Este tipo de acciones levantan banderas rojas sobre el accionar de un gobierno que tiene tintes autoritarios y eso se ve en su trato a aquellas voces que critican su labor. Pero esa no es la única razón por la que el gobierno se esconde de los medios de comunicación. De acuerdo con una nota publicada por el portal Plan B, la secretaria de comunicación Irene Vélez indicó que si bien no perseguirán a los medios de comunicación, tampoco invertirán en donde les den palo todos los días. Es más, Vélez admitió el miedo del gobierno a que los periodistas los arrastren por algún error que cometan en sus entrevistas y que se viralicen en redes sociales. El periodismo como tal y los comunicadores no pueden ser monedas de caje, no pueden ser sujetos a extorsiones, no pueden ser, no pueden estar en la mida de ser censurados sobre texto de cualquier situación política que se pueda generar. Parece que al ministro Félix Wong no le llegó a tiempo ese mensaje antes de gritarle en un programa en vivo a un analista, hablar de crisis de agua y llamar suministro a Antonio Goncalves. Por las razones que sean, Novoa incluso en esto se parece a Correa. Recordemos que durante 10 años del expresidente prófugo en Bélgica persiguió a Emilio Palacio y a Diario El Universo por una columna de opinión sobre el 30S. Correa también enjuició a Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita por su investigación sobre los millonarios contratos que su hermano Fabricio Correa tenía con el Estado. Sin mencionar la persecución contra Fernando Villavicencio por sus investigaciones sobre las preventas petroleras a China a cambio de créditos a interés de Chulco. O el asesinato del periodista DTC Fausto Valdivieso en circunstancias aún no esclarecidas, la incautación de medios y canales de televisión y la desaparición del diario Hoy, entre otros muchos ejemplos. Si bien Novoa aún no ha roto periódicos ni ha calificado como prensa corrupta a los periodistas, la censura de las voces críticas es una primera alerta que debe tomarse con pinzas, toda vez que el gobierno del Nuevo Ecuador ha demostrado una clara desviación autoritaria. ¿Ustedes qué opinan? ¿La tan ansiada reelección de Novoa justifica la persecución a los periodistas? Yo creo que no. La crítica al oficio es oportuna, el hostigamiento injustificable. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba la defensa ese. Yo soy Álvaro Espinosa y somos la defensa. Defendemos la verdad con periodismo.